¡Bienvenidos al nuevo show del Profesor Terrico! Un capítulo más para aprender sobre todo lo que comemos y las cosas que hay en nuestro supermercado. ¡Ja! Hoy, en exclusiva, tenemos una invitada de lujo, redonda, jugosa, vitaminosa y refrescantosa como ninguna. Una fruta sin igual. ¡Le damos la bienvenida a la naranja! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, mis chavales! ¡Gracias a todos ahí que me están viendo! ¡Disculpe! ¿Naranja usted española? ¡Pero claro que sí, tío! Aunque mi origen es desconocido, en mi amada Valencia, tierra española, somos consideradas la hija pródiga de la península ibérica. ¡Y de ahí, a conquistar el mundo! ¡Ah! O sea, casi casi como Cristóbal Colón. Y cuéntenos, ¿por qué es tan famosa? Bueno, es que... ¡Gracias por la pregunta, guapa! Sí, ella es Penélope. Muy bien, mira, la verdad es que las naranjas aportamos al organismo gran cantidad de vitamina C. Sí, y si consumes diariamente una naranja, se cubren las necesidades diarias de vitamina C del organismo. ¡Oh! ¡Qué fantástico! Me han contado además que usted ayuda a rejuvenecer. Bueno, es que como tenemos tanta vitamina, aumento la vitalidad celular del organismo y pongo en movimiento la mayoría de las funciones del cuerpo. Eso nos hará sentir un poquito más jóvenes cada día. ¿Entiendes? ¡Ay! ¡Qué fantástico! Sí, 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 es verdad. Yo tengo un amigo calcetín de fútbol que comió tanta naranja, que rejuveneció tanto, que un día desapareció. ¡Ja, ja, ja! ¿O será que lo metieron a la lavadora? Pero nunca mal lo vi. ¿Va? ¡Ja, ja, ja! ¡Me mola el chiste de ese blanquito! ¿Quién es? Es mi asistonto, discúlpelo. No, está muy bien. Bueno, atención. Miren, lo que sucede es lo siguiente. Yo, además, recomiendo a todos comer una naranja para poder sentirse fuertes y estar más siempre sanos. ¡Ay! Sí, así lo vamos a hacer por su gran cantidad de aporte vitamínico. ¡Así es! Bueno, gracias y vayan a Valencia, tío. Gracias, gracias, naranja. ¡Qué enérgica! Bueno, nos despedimos. Hasta un nuevo y saludable show del Profesor Tarrico. Y recuerden que siempre hay que comer sano. ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.